El maguey mezcalero es una de las especies más recomendables para las zonas o suelos que tienen poca nutrición, sobre todo porque es una manera de retener agua y con ello recargar los mantos acuíferos. En el ejido Concepción Cuautlatecali se implementó un proyecto en 27 hectáreas en el cual fueron plantados 750 magueyes mezcaleros por hectárea. Aquí tuvieron que hacer tres actividades básicas. Una fue la de hacer obras a través de obras de piedra, cordones a curvas de nivel. Posteriormente tuvieron que establecer la protección toda la periferia de las 29 hectáreas a través de un cercado con postes. Fue intercalado con malla. Aquí hay mucha presencia de chivos, entonces le metieron una parte malla electrosoldada y finalmente establecieron la reforestación. Trajeron la planta de Palmar de Bravo, que liberó que les tocó y establecieron 750 plantas por hectárea. Tiene que tener mínimo seis hojitas, de seis a ocho hojitas. De ahí para los que tengan es mejor, de más grande es mejor. Tiene que establecerlo primeramente en todo lo que son donde están las obras de suelo, en la parte de abajo, porque ahí es donde se retiene la humedad. Eso le va a permitir tener más tiempo de humedad del maguey y le va a dar facilidades para su desarrollo. La distancia se recomienda a cada dos metros, cada dos metros sobre la línea. La CONAFOR resaltó que con estos apoyos que ofrece la dependencia federal, una vez establecida la vegetación, como es el caso del maguey, a través de sus raíces va a permitir mayor retención de agua y eso va a permitir que los ríos, así como aguas superficiales, se mantengan, además que el subsuelo y los mantos se recarguen. CONAFOR prioriza, prioriza a las regiones y justamente determina que las áreas que se tienen que estar inyectando con este tipo de proyectos sean las áreas que están cercanas a la sociedad o a los núcleos de población, porque es donde día a día se está requiriendo más de este vital líquido como es el agua. Entonces la idea es tratar de abastecer a la sociedad. Ellos nos brinden el apoyo en, en este, ahora sí que en el, en reforzar las áreas, en reforzar el trabajo, en hacer este, en el proyecto que nosotros les solicitamos, por ejemplo en este caso, allá ve que solicitamos 20 hectáreas de maguey y bueno, ellos nos dan el producto, nosotros hacemos el trabajo, sembramos el maguey y creo que ellos también se han sentido mucho a gusto, porque no los hemos defraudado. Sí, hemos platicado con CONAFOR que ojalá y nos eche la mano para sembrar más hectáreas y más hectáreas, hay muchos terrenos que por ejemplo le sembraban maíz y ya no le siembran, todo está tirado, en lugar de que esté tirado hay que sembrarle maguey. Alrededor de 97 ejidatarios son los que participan en el proyecto, donde la gente ve los resultados de lo que produce, todos se benefician y ven crecer el proyecto. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.